Nos trasladamos ahora a Colombia porque en función a las críticas de una alcaldesa que dijo que Colombia es una potencia mundial del crimen, criticando las políticas de seguridad que llevó adelante el presidente Gustavo Petro, él mismo contestó a través de su red social ex, dándole de alguna manera la razón, pero criticando y atribuyendo los índices de criminalidad que tiene el país a gestiones anteriores, reconociendo que es una potencia mundial del crimen. Para hablar de algunas de estas cifras y repasar un poco también el pasado y saber en qué condiciones en cuanto a estos números asume Gustavo Petro y cómo han variado también durante su gestión, estamos en comunicación con Jorge Mantilla, investigador en crimen organizado desde Colombia. Jorge, buenos días, Agustina Scioli te saluda desde la Argentina. Hola, buenos días, Agustina, un gusto estar con usted. Igualmente, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿en qué contexto se da esta frase? Bueno, se da en un contexto donde este gobierno, el presidente Petro, que ya va para su segundo año, ha desarrollado una política llamada de paz total. La política se resume en una negociación con grupos armados y del crimen organizado de manera simultánea y el país, pues, atraviesa por un momento complejo, tanto desde el punto de vista de la popularidad del presidente que ha caído y sigue cayendo, como desde el punto de vista de estos índices de inseguridad. Algunos políticos, algunos sectores atribuyen el deterioro de la situación de seguridad justamente a esta política de paz total. Claro, claro. La crítica por parte de la alcaldesa viene también en función a qué números que se han registrado. Bueno, en el país hay, pues, obviamente diferentes indicadores, unos han subido, otros han bajado, pero hay tres indicadores que son muy importantes. La semana pasada, las Naciones Unidas publicó su estudio global de homicidios, que publica cada cuatro años. En este estudio global, Colombia aparece como el país más violento de Sudamérica. En América Latina está acompañado también por México y por Honduras, con tasas de homicidios que superan 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Asimismo, en los últimos meses, fenómenos como la extorsión y el secuestro han incrementado en diferentes partes del país, lo cual, pues, ha generado esta suerte de debate acerca del desempeño de la política de seguridad del presidente Petro. Jorge, cuando hablamos de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, ¿hablamos necesariamente de homicidios relacionados con el narcotráfico o qué porcentaje de esos asesinatos se producen en el marco o tienen alguna relación con la cuestión narco? Sí, por supuesto. En primer lugar, pues, hay que recordar que Colombia sigue siendo el mayor productor de clorhidrato, de cocaína del mundo. Cerca del 70% de la cocaína a nivel global es cocaína colombiana. Pero, en segundo lugar, también, como lo ha dicho Naciones Unidas, este es un fenómeno, el de la criminalidad organizada que viene creciendo en toda la región. Entonces, recordemos, por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Ecuador, que en el 2022 registraron picos de violencia y de criminalidad organizada muy importantes, acompañados, pues, de otros países que tradicionalmente han tenido este problema, como Brasil, como Venezuela, como El Salvador y como México. Por supuesto, gran parte de la violencia homicidia en Colombia tiene que ver con una violencia relacionada con la criminalidad organizada. Mientras, por ejemplo, que en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Europa, Naciones Unidas calcula que sólo el 20% de los homicidios está relacionado con la criminalidad organizada. Para el caso de América Latina, casi el 80% de los homicidios tiene que ver con problemas de criminalidad e inseguridad de nuestros países. Claro. ¿Y cómo ha cambiado a lo largo de los años, en realidad? Estaba repasando la respuesta que, en realidad, el presidente Petro le dio a la alcaldesa Claudia López, a través de la red social EX, que suele utilizar mucho a Gustavo Petro para gobernar, inclusive, y esto ha sido criticado también. Dice, ayer decían que Colombia es una potencia del crimen. Tienen razón. Este es el resultado de la violencia según la tasa de homicidios en el año 2021. Es lo que escribió el presidente y compartió una publicación de una cuenta que hace referencia justamente a estas cifras y estadísticas globales. La cifra que se basó en el estudio de Naciones Unidas al que vos hacías referencia. Ahí está, ahí está el mensaje. Digo, ¿cómo fue variando conforme a los gobiernos, en realidad, y en cuánto ha cambiado efectivamente, para bien o para mal, la situación tras la llegada de Gustavo Petro? Bueno, Colombia, desde hace varias décadas, viene en un proceso de disminución de la violencia y de superación del conflicto armado. En ese proceso han existido diferentes acuerdos de paz. El último de ellos fue en el 2016 con las antiguas FARC, que era pues la guerrilla más grande y más vieja del continente y que tenía un poder militar considerable. Después de ese periodo, del 2016, en el año 2018, empieza a crecer la violencia en el país por problemas de la implementación de este acuerdo de paz. Y es durante el gobierno Duque que se produce una crisis humanitaria muy importante también en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Hay una diversificación de las economías ilícitas, empiezan a aparecer o a proliferar nuevos grupos armados, aparecen las disidencias de las FARC, por ejemplo. Es cierto que el presidente Gustavo Petro recibe el país en un contexto de crisis de inseguridad y de violencia y una crisis humanitaria con cifras de masacres, por ejemplo, desplazamientos forzados similares a las de antes del acuerdo de paz con las FARC. Pero también es cierto que ya este gobierno lleva casi un año y medio y no ha sido capaz de lograr que la violencia disminuya. La política de paz total, por supuesto, ha provocado una suerte de apaciguamiento de los grupos armados. En este momento, por ejemplo, hay un cese al fuego bilateral con el ELN, que es la otra guerrilla colombiana más antigua, el Ejército de Liberación Nacional. Hay una suerte también de tregua con otros grupos, pero hasta el momento es incierto hasta donde estas disminuciones de la violencia puedan ser sostenibles o no. La percepción de la sociedad sobre estas iniciativas de paz que ha iniciado Gustavo Petro y que de alguna manera se han convertido en uno de los ejes de su campaña en su momento y de su gestión. ¿Lo ven como algo positivo? Porque hubo algunos cruces también, idas y vueltas en estas negociaciones con los distintos grupos de disidentes. Pero ¿cuál es la percepción de la sociedad colombiana? Uno de los mayores problemas de esta política de paz del presidente Gustavo Petro es la pérdida de legitimidad que ha tenido, en gran medida porque las sensaciones que las fuerzas militares están atadas de mano, en términos políticos ha perdido el apoyo de algunos partidos de su coalición. Su comisionado de paz enfrentó diferentes cuestionamientos que llevaron a una salida prematura de su cargo. En general hay una percepción que es una política que no está bien diseñada, que está mediada por la improvisación y por el desorden. Esto sumado al incremento de estos fenómenos, como decía anteriormente, como la extorsión y el secuestro, ha dado la percepción de que esta política de paz total no va a llegar a un buen puerto y que por el contrario lo que va a provocar es el fortalecimiento de estos grupos en el largo plazo. Por eso el apoyo en términos de las encuestas a estas negociaciones de paz es cada vez menor. Muchas gracias, Jorge, por esta comunicación con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.